Música Cada bloco de mi mente Se hueve color con verde Y el deseo de tenerte Es más fuerte, es más fuerte Solo quiero que me lleves De tu mano por la senda Y atravesar el bosque Que vivirá nuestras vidas Ah, tantas cosas Que me gustan Hoy de ti Me enamora Que me amas con tu boca Me enamora Que me lleves a tu cielo Me enamora Que bendice a tu alma Soñadora Las franzas de mis ojos Sin ti mi vida no tiene sentido Sin ti mi vida es como un megalino De cenizas preservar Oh, volando con el viento Oh, volando con el viento Oh, volando con el viento Y la misma Sin ti mi vida lo es como un megalino No sé si te enresgo, solo sé que hay un deseo, que dejes cruzar mi vida en dos días. No sé si te enresgo, solo sé que hay un deseo, que dejes cruzar mi vida en dos días. No sé si te enresgo, solo sé que hay un deseo, que dejes cruzar mi vida en dos días. Me va volando con el viento.